Señal directa. ¿Qué es lo destacable de las actividades en el CUCS? Bueno, yo creo que fueron diferentes un año realmente que informamos fue el 2019, el cual fue un periodo realmente muy intenso de trabajo en el cual pudimos dar continuidad a las buenas prácticas que venían realizando y además también implementar nuevas estrategias. Y dentro de estas actividades realmente en diferentes ejes que nosotros consideramos de acuerdo al plan de desarrollo institucional, pues son sobre los cuales estuvimos trabajando. Algunos de ellos, por ejemplo, en docencia y aprendizaje, pues nosotros logramos la creación, por ejemplo, de siete nuevos programas, tanto de especialidades médicas, maestrías, y un programa también de nivelación, entre otros, por ejemplo, también otros datos importantes que nosotros tenemos, pues es prácticamente que en el pregrado, pues el 100% de nuestros programas, pues fueron evaluables o están acreditados por organismos nacionales e internacionales. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Omar García. Yo quisiera preguntarle si se han hecho adecuaciones, sobre todo con un tema pendiente, que son los médicos residentes y sobre todo que se van a las poblaciones fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tipo de acompañamiento les han estado dando en este último año? Bueno, esto lo hemos estado haciendo. Realmente hemos trabajado muy fuerte a través de la coordinación de especialidades médicas y directamente hemos mantenido un contacto mayor, sobre todo con las unidades hospitalarias. Y bueno, con base a esto, lo que hemos, nosotros pues avanzado es básicamente hemos, teníamos varias áreas de oportunidad en las cuales teníamos, pues ahí pendientes con ellos, hablando desde el punto de vista de inscripciones, etcétera, que hemos regularizado de una manera muy importante. Y obviamente, bueno, ahora estamos también trabajando sobre un programa para darles también acompañamiento psicológico a los alumnos, sobre todo de residencias médicas, lo cual pues pensamos que va a favorecerse de una manera muy relevante y va a tener un impacto sobre todo, pues en los médicos residentes que están con nosotros adquiridos aquí al público. Bueno, doctor, sin duda, pues ahora con la contingencia por COVID ha cambiado completamente la actividad en todos los centros universitarios y en la vida misma de los calicienses. ¿Qué les reportan? ¿Qué contacto se mantiene sobre todo con el alumnado en estos momentos en que, pues se debe impartir inclusive cátedra a distancia? Sí, claro. Indiscutiblemente esto ha cambiado un poco la dinámica regular que teníamos en los centros universitarios. Sin embargo, para nosotros ha sido muy importante porque desde el mes de enero nosotros empezamos con varias cuestiones relacionadas a la prevención del coronavirus, lo cual pues nos ayudó de manera importante en toda la, en el centro universitario y en la red universitaria y a partir del 12 de febrero de 2020 en el centro universitario de ciencias de la salud instalamos una sala de situación en COVID-19 específicamente que es finalmente una sala que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud precisamente para poder, que es una mesa de expertos que analizan de una manera frecuente pues la continuidad de esta emergencia. De tal manera que a través de esta sala de situación, pues bueno, hemos tenido, hemos favorecido pues también la instalación de salas operacionales en otros centros universitarios y también comisiones auxiliares, esto por indicación del señor rector general y con la finalidad de favorecer por un lado la prevención y saber cuáles son los, cuál es el seguimiento que nosotros tenemos que dar. Indiscutiblemente a partir del día 17 que se nos dio la indicación de que los alumnos ya no estuvieron, ya no asistieran a clases, bueno, también a partir de ello se han tomado las medidas pertinentes para también favorecer, pues ahora sí, la impartición de cursos de algún, de virtuales que son importantes y ofrecer algunas plataformas que puedan también utilizar los alumnos y los profesores y además de que también estamos dando cierta apertura y flexibilidad a los maestros para que a través de los medios que ellos consideran prudentes, pues podamos tener el avance en los programas en las diferentes licenciaturas y también obviamente en posgrado. De acuerdo con la normatividad universitaria, los alumnos de ciencias de la salud inician su proceso de servicio social hasta que concluyen totalmente sus créditos. Estos alumnos hoy están ya en campo clínico y quisiera preguntarle qué tipo de cuidados les están dando para tratar de protegerlos, sobre todo ahora con esta contingencia. Bueno, en primera instancia, con la parte de los alumnos de servicio social, bueno, ellos ya tienen, ellos conocen todas las medidas que se deben de tomar de manera particular en un caso de emergencia como es en este caso al que estamos del COVID-19. Sin embargo, nosotros también en los campos clínicos propios, pues están tomando las medidas para el cuidado y los elementos básicos que se deben de tener ante una infección de este tipo, ¿no? Entonces, creo que en el caso del centro universitario, nosotros hemos enviado información desde antes de que ellos, bueno, desde el año pasado con los casos que tuvimos también de dengue y ahora con el caso del coronavirus y la influenza, o sea, ellos ya tienen, conocen pues todas las medidas propias que ellos deben de guardar. También es importante mencionar que cada uno de los hospitales donde ellos están haciendo el servicio social, en aquellos que lo están haciendo en hospitales, pues tienen también las medidas propias de las áreas, finalmente, pues para también favorecer pues el cuidado de los alumnos del servicio social. Los retos que se vienen por delante después ya de este informe 2019-2020, retos que se vienen por delante para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, retos y metas, por supuesto. Claro, bueno, dentro de los retos yo creo que dependiendo de cada uno de los ejes que nosotros tenemos, en el caso particular de la docencia, por ejemplo, del eje de docencia y aprendizaje, tenemos varios retos como, por ejemplo, actualizar el modelo educativo del centro universitario, también promover la enseñanza y el aprendizaje con un enfoque inclusivo. Un punto muy importante que tenemos de retos es diversificar la oferta educativa en pregrado y posgrado y por esa razón estamos ahora trabajando sobre nuevos programas de estudios para ofertar nuevas licenciaturas y también programas de posgrado que puedan tener pues un impacto importante en la sociedad, además de también mejorar, obviamente, y mantener la calidad académica, así como también gestionar la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo de alto nivel, porque esto nos ayudará de una manera muy importante y tener un impacto en la acreditación de nuestras licenciaturas y también en el crecimiento de nuevas áreas. Si lo vemos, por ejemplo, en el área particular, por ejemplo, de investigación y posgrado, yo creo que ahí tenemos muchos retos muy importantes como son incrementar la investigación también de frontera, la transferencia tecnológica y sobre todo la innovación y la protección de la propiedad intelectual. Uno de los grandes retos que tenemos es que si bien nosotros como centro universitario tenemos alrededor de 83 programas de posgrado que están incluidos en el padrón nacional de posgrados de calidad, pues un reto que tenemos es que de estos programas también a corto y a mediano plazo varios de ellos puedan convertirse en programas de competencia internacional. Sin embargo, a la fecha nosotros tenemos el 57% de nuestros programas de toda la red son del CUS, de los que son de competencia internacional y de toda la red el 42% de programas de posgrado también son del centro universitario. De tal manera que eso nos hace que sea uno de los retos más importante, al menos en estos ejes. Y bueno, así como eso, vinculación, por ejemplo, también tenemos un reto muy importante que es transitar hacia un centro universitario más sustentable y sobre todo socialmente responsable. Y esto porque, pues bueno, sabemos nosotros que cuando se creó el centro universitario, pues no era un centro creado con ese enfoque. Sin embargo, ahora tenemos que transitar hacia esto tan importante que es. Y bueno, creo que son varios los retos que nosotros tenemos en el centro. Y bueno, para esto, pues, indiscutiblemente agradezco a toda la comunidad académica, administrativos, académicos, personal de servicio, que han permitido que durante este año, pues, estemos trabajando de una manera importante, pues, para poder tener estos logros. Doctor José Francisco Muñoz Valle, muchas gracias y enhorabuena. No, les agradezco a ambos la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Muy amable. Saludos, es el rector del centro universitario.